Entonces yo le decía, a ver, ahorita que tú estabas, le decía a Teresa, que en esa reunión, un compañero, un alemán, le había invitado al Toro Rodríguez Pimentel, como interreformista, y al Toro Rodríguez Pimentel, fue que se ahorró, no obstante eso, nosotros andamos aquí, procurando la unidad del partido, que no se muere con nosotros, que Alemán y Moreno, por otro lado, en esta situación, Samuel, por otro, sino que olvidemos el pasado, y nos integremos todos, la gente mayoritaria, ¿para qué? Para que verdaderamente sea la unidad, porque si Miguel es de Hacho, y nosotros nos matamos unos con otros, ¿para dónde vamos? Entonces en eso andamos, buscando la unidad, procurando la unidad, en mi partido, que tanto me duele, que tanto me duele, que tanto me duele, pues nos hacemos con individuos, entonces tengo que poner todo el PNB, Entonces mi visita, Pepillo César, de Parabérez, y Yanko Jarán, Rafaelito, y Manuel Fajero, vamos a la capital, a Marte, a una reunión, a los principales dirigentes, con mi político Luis, Pa' venir todos juntos, y que esas aspiraciones, porque... Eso es algo, yo sé que dejarlo, por ahora mismo. Otra cosa, allá yo fui cívico y diputado, Alemán fue senador.